Esto que estamos viendo hoy es una clara muestra del país que quiere nuestra Presidenta Cristina, lo que Cristina sueña, lo que Cristina está construyendo todos los días. Una Argentina que se integra, una Argentina que se une, buscando mejorar, buscando progresar, buscando incluir más y mejor. Hoy casi 300 jóvenes argentinos a lo largo y lo ancho de nuestro país, desde Jujuy hasta la Patagonia, de todos los lugares de nuestra patria, están yendo a las mejores universidades del mundo, sin importar que tengan recursos. Los recursos son lo de menos. Lo importante es haber demostrado su capacidad, su creatividad y su innovación. Eso que estamos promoviendo los argentinos, que vayan a formarse fuera y vuelvan a devolver a los argentinos lo que estamos haciendo para seguir construyendo una Argentina más igualitaria. Este país, como siempre decimos, hay que arreglarlo entre todos y como siempre lo dice nuestra Presidenta, lo central es la ciencia, la tecnología y la mejora y la innovación permanente. Argentina tiene un enorme futuro por el talento de su gente. Bueno, acá estos jóvenes que hoy los vimos con este orgullo, con estas ganas, con esta fuerza, con esas ganas ya de querer partir y querer volver a devolver al país lo que había hecho con ellos, lo muestra con mucha claridad. Hoy vemos un país tan distinto en el cual se dan las oportunidades porque a la Argentina está igualando derechos y sobre todo generando oportunidades.